Hola a todos, Dios les bendiga. Estamos de nuevo en Más Fe y es un privilegio poder saber que estamos llegando hasta la comodidad donde usted se encuentra para darle un mensaje de fe y un mensaje de esperanza. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de vivir y de poder escuchar buenas noticias. Dentro de tantas malas noticias que estamos en este tiempo recibiendo, tenemos una buena noticia. Dios tiene el control, Dios puede hacer milagros todavía y quiere hacer milagros en su vida. Y bueno, pues hoy quiero presentarles primeramente a mi esposa, mi esposa Laura, y también a una mujer que realmente admiramos, es la pastora Ruth Oz de Martínez, viuda de Martínez, como un preámbulo a su vida, pues ella es hija de misioneros que vinieron a invertir su vida a nuestro querido país, México. Hace rato platicábamos con ella y le decía que de niño mi madre me despertaba con el programa de radio de su padre y era un gusto escuchar los cánticos por la mañana y fueron sus padres y ellos una tremenda bendición para esta ciudad y para la Iglesia de Cristo. Y hoy queremos darle la bienvenida a la pastora Ruth Oz, viuda de Martínez. Bienvenida, pastora, gracias, gracias por estar con nosotros. Yo sé que Dios la va a usar, la está usando ahora mismo para consolar a personas porque usted pasó por ahí. Y pues estamos muy contentos de que esté con nosotros. Así es, pues bienvenida, pastora, es un privilegio que estés con nosotros y bueno pues que podamos nosotros en este tiempo también ayudar a las personas que están pasando por situaciones difíciles. Y bueno pues en este tiempo tocar el tema que precisamente como decía mi esposo, verdad, pues hay una pérdida en tu vida de tu esposo y bueno pues todo lo que has estado experimentando. Y creemos que en este tiempo pues el Señor te ha usado a pesar de la situación por la que has pasado. Y bueno pues yo quisiera hacerte una pregunta, de verdad, acerca del tema, ¿se vale llorar, hermano? ¿se vale llorar, pastora? Ay, no me preguntes porque hoy son 18 meses de que partió mi esposo y he estado llorando todo el día. ¡Sí! Este, ese es algo que es una pregunta tan importante porque mucha gente dice, no, no llores. Él ya está en la presencia de Dios, él ya está gozando, sí, pero yo estoy llorando. Sí, claro. Y es importante llorar, es sumamente importante llorar. Estaba recordando que yo he tenido varias pérdidas, mis abuelos, tengo dos nietos en el cielo, tengo una hermana en el cielo, pero mi cuñado falleció en un accidente y mis padres los perdí en menos de dos años a ambos. Y ahora la pérdida de mi esposo. Y yo creo que en aquel tiempo nos decían, tienes que ser fuerte, no puedes llorar. Este, tienes, tiene, o sea, la esperanza es más grande, pero en este tiempo yo he visto la necesidad y les invito a que para esta plática tengan ahí su clínex, porque sí es necesario llorar. Aún dice la palabra de Dios que Él guarda nuestras lágrimas en su redoma. O sea, Él tiene ahí nuestras lágrimas. Él dice que Él está con el quebrantado de corazón. Si vemos los salmos, son 150 salmos y más de 50 salmos son de llorar, de lamento, de clamar, de gritar, de sollozar, de bañar mi cama de lágrimas. ¿Hasta cuándo Dios? Y entonces es importante llorar. Y yo veo personas que tienen 10 años llorando porque nada más lagrimean. Nunca lloran a gusto. Entonces yo les recomiendo llorar a sollozo. Aún antes de que yo quedara viuda, yo creo que desde que mis padres partieron hace 35 y 36 años, en menos de dos años, yo he tenido mucha carga por las personas y particularmente por las viudas. Entonces yo les decía a cualquier viuda, vengan a mi casa y las llevaba al monte para que allá en el carro pudieran gritar y sollozar. Y era un descanso tan importante. Entonces, si tú ahorita te dan ganas de llorar, llora bien a gusto. Es bien importante llorar a gusto. Es importante aún poner canciones de yo te extrañaré. Yo tengo toda una serie de canciones. Cuando voy a llorar, voy a llorar fuerte, pues las pongo para llorar a gusto. ¿Por qué? Y una de las canciones más importantes para mí es Él me sostiene cuando lloro. O sea, si podemos tener esa imagen, porque mucha gente piensa, yo no puedo llorar delante de Dios. Él se va a enojar conmigo si yo lloro. Pero es importante llorar, como tomar esos brazos eternos y llorar a gusto. Y me llama la atención que precisamente hoy, que mi esposo cumple un año y medio de haber partido, es que estamos aquí hablando de este tema de duelo y empezamos con el tema de llorar. Y bueno, si hacía falta llorar, lloré, 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 ¿verdad? Pero es sumamente importante. Sabemos que Jesús lloró cuando Él vio el dolor y la congoja, que ya estaban cuatro días de luto. Porque de repente el primer día que están todos ahí, pues como que estamos en shock y no nos damos cuenta. Pero ya cuando pasan los días y que vas y te acuestas, ya no está tu compañero ahí en la cama, ya te toca dormir sola, ya no está tu hijo, ya no está tu padre. Esa persona que te traía tanto consuelo. Entonces, ya cuatro días y Jesús cuando vio el dolor de María y Marta, Él lloró y dice que se consternó, que se conmovió profundamente, que era como un grito de ese dolor, de llanto. Dice que Él ofrecía grandes clamores a Dios. Y vemos a un Jesús en el momento de estar en el huerto de Getsemaní, que su dolor era como tan fuerte que hasta gotas de su sudor eran gotas de sangre. Dice la palabra de Dios que Él está con el quebrantado de corazón. Si tú puedes imaginar que tú puedes llorar, es como cuando nuestros niños están pequeños y a lo mejor tienen algo tan grave que yo no puedo hacer nada por la situación que están pasando. Yo no puedo quitar el dolor, pero sí los puedo sostener en mis brazos. Y si tú puedes visualizarte que cuando lloras, estás en esos brazos. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, es sumamente importante llorar, pero no llorar todo el día. Dice la palabra de Dios, Laura, que el llanto dura la noche. Pero la mañana viene. Pero la mañana viene el gozo. Y yo tuve un cambio radical el día que mi esposo cumplió un año de haber partido porque como que cuando... Primero fue mi cumpleaños y pues no estaba. Mi 70 cumpleaños no estaba, ¿verdad? Y luego teníamos nuestra reunión de familia, que somos más de 200 familiares de la familia de mi esposo, que nos reunimos por cuatro días cada año, pero pues era plandemia, pandemia, y no podíamos abrazarnos. Entonces, este... Y yo traía una... Tengo que decir que era una tristeza abrumadora, este... Profunda, que no me la podía sacudir. O sea, me la pasé como tres semanas de llorar y llorar, pero no podía encontrar descanso. Y el día que mi esposo cumplió un mes, un año, perdón, de haber partido, yo me vi a mí misma quitarme ese manto tan profundo, tan pesado, porque el dolor, la tristeza profunda es como algo que te agobia, que no te permite cuadrar los hombros, que no te permite caminar derecho, porque te pesa. Y me vi quitarmelo, o sea, no lo hice intencional, yo me vi a mí misma, y ponerme un manto de alegría. Entonces, para mí es interesante que la palabra de Dios dice en Isaías 61, que Él ha venido para traer buenas nuevas, y lo siguiente es sanar al quebrantado de corazón. Él conoce tu dolor, Él sabe cuánto duele, Él sabe, y es importante saber que yo tengo que llorar, porque aquí, por ejemplo, yo tengo en la lista, ya mi compañero se fue, con quien yo hacía los viajes a Monterrey, y a donde quiera, ya no está mi amante, el que me echaba porra. ¿Cuántos años de casado? ¿Cuántos años? 48. 48 años de casado. Y lo más tremendo es que el año, el último año, tomamos la decisión, de que cada vez, y lo doy para las personas que todavía tienen a sus esposos, esposos, se los doy a ustedes aquí el consejo, de que cada vez que se oran por los alimentos, sellar esa oración con un beso, y es como echarle leña al fuego, al amor. Claro, claro. Entonces, ese, ese enriquecimiento, yo no podía pensar, a los 47 años de casada, que todavía me podía enamorar más, entonces, cuando uno ama tan profundamente, duele profundamente, ya mi esposo siempre, cuando iba a hacer un programa de televisión, o cuando iba a dar una clase, ¿cómo te fue? ¿Cómo te respondieron? Ahora no hay nadie que me pregunta eso. Ya no hay, pues sí, sí, sí. El que me contaba chistes, mi esposo me hacía reír todos los días, entonces, son muchas pérdidas, que hay que llorar cada pérdida. Mi esposo ya estaba casi completamente ciego, pero cada noche, usando la cama como bastón, él iba y prendía la lámpara del lado mío de la cama, y extendía las sábanas para que yo me pudiera acostar, y simplemente ese detalle, ¿verdad? Ya no es, ya no es. Ya no está. Entonces, son pérdidas una tras otra, ya no tienes la persona que te protege, ya no tienes la persona que es tu proveedor, la persona que te conoce bien, y que te acepta como eres. Nadie me conocía mis defectos como mi esposo, y aún así me aceptaba, él, con él podía llorar, a él yo le podía platicar todo, era mi mejor amigo, entonces, son muchas pérdidas que se experimentan, de que siempre me echaba porras, de que siempre me echaba, este, me hacía reír, mi esposo siempre sacaba un juego de palabras, y no había día que no me hiciera reír, por una cosa o por otra, entonces todo eso se extraña, mi amigo, ¿verdad? Entonces la lista puede seguir. Pero también, yo creo que lo más, lo más común, es que cuando uno tiene una pérdida, lo más común en las personas es llorar, hay personas que no lo necesitan, puede haber casos, ¿no? De personas que no lo necesitan, y podrían sentirse culpables por no llorar, que es un efecto contrario, creo que son los menos, pero hay personas que, pues no sé, Dios nos hizo diferentes a todos. Y especialmente los que, o sea, mi esposo, mi perdón, mi hermano Marcos, él ahorita está trabajando con viudos, está trabajando como con 50 viudos, en toda la república, en varios países, de habla hispana, y aún en Francia, porque él es misionero allá, y a los hombres, se les dice, los hombres no deben de llorar, y hay que saber que las mujeres, y los hombres, procesan sus duelos de forma diferente, y no hay una forma correcta, como para decir, tienes que llorar, o sea, cada quien asimila, unos lloran hasta el año, o sea, otros menos, otros en corto tiempo. Pero lo importante es saber, y eso es lo que quiero dejar, que Dios es Dios, de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a otros, ese es el para qué. Así es, de la manera que él nos consuela a nosotros, podamos consolar a los que, a los que están cerca de nosotros. Pastora, quisiéramos hacer una oración, por toda la gente que hoy, pues estamos en un tiempo de pandemia, donde realmente, pues hay tanta pérdida, hay mucho dolor, y creo que es una, quisimos hacer esta serie de programas, estos cinco programas, pensando precisamente en esas personas, y yo quisiera que usted pudiera llevar a esas personas, a encontrarse con Dios, para que reciban ese consuelo, que solamente Dios puede dar, y que Dios que nos conoce, Dios que nos hizo, sabe cómo podemos lograrlo. Así es, yo te invito a que llores, yo te invito a que tú puedas sacar tu dolor, y saber que él ahí está, para consolar Dios, gracias, porque tú eres un buen padre, gracias, porque tú nos entiendes, tú nos diste las lágrimas, tú nos diste las emociones, y padre, yo te pido que podamos llorar en tus brazos, y recargarnos en ti para llorar, y sollozar, y saber que tú nos entiendes, y que tú eres quien nos consuelas, tú has venido para consolar a los enlutados, Señor, y pedimos, oh Padre, que tú puedas llegar a lo más profundo del corazón, de cada persona que está escuchando el día de hoy, y que puedan saber que sí hay esperanza, que el llanto dura la noche, pero el gozo viene en la mañana, que sí hay esperanza, porque pasamos el valle de lágrimas, y salimos Señor a un lugar abundante, padre, yo te pido que tú ayudes a cada persona, tú sabes las personas que han perdido a su padre, a su madre, a su hijo, hay tantas personas que han perdido múltiples seres queridos, y dicen, ya no puedo un día más, ya no aguanto un día más, pero Señor, gracias, porque podemos venir a ti, sabiendo que tú eres el Dios, de toda consolación, que nos consuelas en todas nuestras tribulaciones, no hay dolor, no hay pérdida que tú no puedas sanar, Señor, el mismo que permite la herida es la persona que sana, Señor, y tú nos conoces, como cada uno somos individuales, y cada uno te necesitamos a ti, nadie más nos puede entender como tú, y venimos a ti, y te decimos, Señor, no entiendo, pero confío en ti, no entiendo, pero tú ves, y tú eres el único que puede secar nuestras lágrimas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Amén, Amén, que sea una oración sincera delante de Dios, y te aseguro que quizá el dolor esté, el duelo está, pero no es lo mismo enfrentarlo solo, que enfrentarlo, como dijo ahorita la pastora Ruth, en los brazos del Señor, soy osar en sus brazos, yo quiero que hagas esta oración conmigo, y dile, Señor Jesús, yo te necesito, ven a mi corazón, perdona todos mis pecados, me arrepiento de todo aquello que te ha ofendido a ti, que me ha dañado a mí, y ha dañado a los que me rodean, y en este momento creo Jesús, que viniste a este mundo, moriste por mis pecados, resucitaste para darme una vida nueva, y ascendiste al cielo para interceder por mí, gracias Jesús, te doy mi corazón, Amén. Pues si tú hiciste esta oración, queremos saber de ti, ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla, nos daría mucho gusto saber de ti, y si necesitas que alguien ore contigo, ahora mismo marca, hay gente esperando tu llamada, porque queremos ser de bendición, porque nosotros hemos sido consolados, y ahora Dios nos está usando, o quiere usarnos para consolarte a ti, pastora Ruth, muchas gracias, güerita, gracias, que Dios les bendiga, y nos vemos en el siguiente programa de Más Fe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!